el día de hoy nos dirigimos hacia las termas de papayacta un sitio que queda a unos 70 kilómetros de la ciudad de quito por una carretera que tiene muchas 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 curvas y hace bastante frío estas termas están rodeadas de montañas y volcanes y de ahí es donde proviene su agua caliente y sus propiedades y estamos como a 11 grados ya no aguantamos ya un poquito de abrigo y acá estamos llegando al punto más alto de la carretera que más o menos está a 4000 metros sobre el nivel del mar de ida nos hizo unos cinco grados y de regreso alcanzó a bajar la temperatura a dos grados nuestro amigo se va nos acompañó y yo en el camino pues él se conoce en esta carretera muy bien y ahora tengo un poco de coquita allá hay nieve un consejo que escuchen siempre a los locales nuestro amigo seba nos dijo hace frío y hace frío y antes de entrar a las termales disfrutamos de un delicioso juguito de caña y a diferencia de Colombia aquí no le ponen limón ni el juguito de caña hoy estamos acá en las termales de papayacta y estamos más o menos a 3200 un poquito más de metros sobre el nivel del mar en la moto nos hizo mucho frío y las termales están calientísimas las piletas de agua caliente están entre los 36 y 40 grados pero también tienen piletas de agua fría como esta el agua está bastante pero quédate un ratito ahí hay un rato, quédate ahí está helada uy no esto es vida me gusta más la fría si ya la caliente métete una vez igual y vas a sentir ahí como unas agujitas en el cuerpo claro, como puñitas el agua caliente relaja y produce un efecto de vasodilatación de los conductos sanguíneos y el agua fría produce un efecto antiinflamatorio y activa la circulación esto es espectacular ¿está fría? ¿está fría? ¿está fría? sí, bastante ¡sí, rico! acá en las termas de papayacta cuando está despejado se ve el volcán antizana estamos aquí en las termas de papayacta un sitio muy bonito al sur oriente de quito rodeado en unas montañas espectaculares estamos a más o menos tres mil cuatrocientos metros de altura está haciendo frío pero las termas están deliciosas la entrada nos costó diez dólares por persona y si se quieren quedar hay hospedaje que está más o menos en 21 dólares no recuerdo si persona o habitación chicos, lo bueno de viajar en moto es que si se les quedan las llaves puestas en el switch no hay líos, se nos quedaron las llaves puestas en el carro ahora estos últimos días en quito estuvimos visitando amigos, compartiendo con ellos, disfrutando de su compañía, pendejeando por ahí a ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde los visitan? ¿De Colombia? Ah, de Colombia. Lamentablemente es que ustedes en la moto no pueden ingresar al parque. Ok. Sí, si es que desean pueden contratar acá y los servicios de los carros 4x4 que les llevan hasta el parqueadero, hasta los 4. Bueno, van visitando lo que es el centro de interpretación, la laguna, luego llegan al parqueadero, caminan al refugio, todo un tour completo, le dan ese servicio aquí. Ok, ¿no podemos entrar ni siquiera a la laguna? Vamos para el limpio... Bungo. Bungo. No, no. Aquí, hasta aquí llega la moto y aquí no pasa más. Ok. Y si no viene en carro particular, ¿sí puede pasar, no? En carro particular, si viene en su propio carro, sí puede pasar, pero de ahí en motos no. Ok. Pero aquí hay los servicios de los guías que dan los transportes, pueden hacer. ¿Y por qué las motos no las dejan pasar? Bueno, porque hay muchos, algunos irrespetan las señales detrás, entonces arman praderas, a veces van con mucha velocidad, porque hay animales silvestres que hacen de atrapezar a los denados con eso. Ah, ok. A veces el ruido mismo, todos les da bien, eso es. Si. Si es que desean, pueden contratar a los carros que pueden llevarles. Ok, vale, listo, sí, muchas gracias. El municipio, vamos a preguntar. Gracias. ¿Dónde está la entrada? Perdón, la entrada no tiene costo, lo que tiene costo es el transporte y el día que les va a hacer, más o menos unas 13 horas. Contáctenles el tiempo que ustedes quieran quedar. Sí, eso es. Ok, vale, gracias. Diga. Después de preguntar, nos informaron que valía 60 dólares por llevarnos desde la entrada al parque nacional hasta el campamento. Así que decidimos no contratar ningún carro y esperar en la entrada a que alguien pasara y a los 10 minuticos pasó una familia que nos hizo el favor de llevarnos hasta la laguna. Hoy intentamos conocer el Cotopaxi. Lastimosamente, en moto no se puede entrar. Aquí en la entrada nos dijeron que en moto no se podía, que solamente en carro. Y nos estaban cobrando 60 dólares para subirnos hasta la nieve. Decidimos que no, entonces hubo un señor que llegó en un carro, le pedimos que nos llevara y nos hizo el favor. Nos llevó solamente hasta una laguna, no recuerdo el nombre en este momento, pero no pudimos avanzar más ya también por la hora. Entonces, pues ya saben muchachos, si vienen al Cotopaxi en moto no van a poder entrar y si quieren alquilar un carro es costoso. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartir. Déjanos tus dudas en los comentarios. También síganos en nuestras redes, dejaremos el link en la descripción del video. ¡Gracias!